Suelo leer y escuchar a personas decir Si quieres que las personas te respeten, debe de vestirte bien. Esta es la idea que tiene el mundo sobre cómo ganar respeto en el mundo. Pero si te pones a pensar, es algo completamente ilógico. Un leproso puede vestirse bien, pero seguirá siendo un leproso. Pues una vestidura superficial nunca te dará la garantía de una transformación completa. De hecho, Jesús en varias ocasiones enfrentó con personas que juzgaban la apariencia. O mejor conocido como los fariseos. Mateo 23.26 habla de este encuentro y Jesús dice Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro de la copa y el plato para que afuera quede limpio. En el otro extremo nos encontramos con Juan el Bautista. Juan era criticado por todas las personas en aquel tiempo por la forma en la que él se vestía. Su ropa era andrajosa. De hecho, a veces calgaba muy poca ropa. Tenía el pelo muy largo. O sea, si lo vieras, hoy en día pensaría que era un hombre que estaba completamente loco. Pero la Biblia dice que entre los hombres nacido de mujer, nadie era como él. Es que a veces nosotros nos preocupamos tanto por como las otras personas nos ven y nos perciben, que nos olvidamos de cuidar nuestro propio corazón. Y a veces hasta descuidamos nuestro propio carácter. Decimos, ¡ay, yo soy cristiano! Pero queremos que las personas nos perciban como cristiano por nuestra forma física. Aunque debajo de nuestra ropa aún tengamos al viejo hombre. Pensamos que todas estas malas costumbres que aún tenemos, que nuestro viejo hombre puede ser escondido debajo de las ropas. Pero Jeremías me dice, en el capítulo 17, versículo 10, ¡Yo, el Señor, escudriño el corazón! Yo pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus horas y según sus caminos. De nada vale decir que eres cristiano. De nada vale tener una vestidura de cristiano. De nada vale que las personas te vean como cristiano. Y cuando llegas a tu habitación y a tu casa, aún sigues comportándote como el viejo hombre. Quiero decirte en esta hora que Dios no te ve por tu ropa, ni por tu color de piel, ni por tus tatuajes, ni por tu estado físico u económico. Que tan largas tengas una falda, o que tan largas sean las camisas, o si tienes corbata o no tienes saco. Pues porque Dios sabe que hay muchas personas que profesan amarlo, que tienen vestiduras del nuevo hombre. Pero fuera de la iglesia, fuera de todos los ojos de las personas, sus caminos no son los caminos de Dios. Tu corazón no es el corazón de Dios. Yo te digo, mejor preocúpate por tu atuendo interior. Preocúpate por lo que tú llevas en el alma. Preocúpate por tu corazón, por tus sentimientos. Preocúpate por tu relación con Dios. Preocúpate porque en intimidad tú seas real con Dios. Porque es mejor vivir como una nueva criatura, que aparentar ser una nueva criatura. Si haces esto, no serás un hombre viejo con ropas nuevas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!